Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y yo soy de evidencia De aquel amor Que soportó en una cruz el dolor Evidencia porque soy la prueba De una sangre que trae una vida nueva Mi padre, mi amigo, también mi Dios Solo tu nombre pronunciara mi voz El que me guarda cuando pase por fuego Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor Y me llenaste el corazón vacío No fue tan grande al parecer mi error Que todavía estás al lado mío Y conmigo aquí en mi interior Guiándome por el camino La cruz fue la prueba de amor Que cambió mi destino Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Te buscaré Te seguiré No me avergonzaré De amarte y rendirme A tus pies A tus pies Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Ey, de la A la Z Alex Zurdo ¡Suscríbete! 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 En lo que has logrado Antes de fallar en decidir Mira bien Mira bien Porque todo en un momento Se te puede destruir Cuando un árbol toca suelo Se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Y lo que ha tomado tiempo ¡Suscríbete! 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 La puerta que te hace fallar, no la abrimos y se abierta Cierra la puerta a tu debilidad y dile no soporta Cierra la puerta que te hace fallar, no la abrimos y se abierta Cierra la puerta a tu debilidad y dile no soporta Oye árboles, tiempo que tus raíces profundices Porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices Muy marcadas y acabar con todo aquello que tu sueñas No es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña, basta Cierra la puerta a ese mal que te consume, es veneno Aunque su fragancia te huela a perfume, no lo hagas No dejes que te lleve la marea, una mala decisión y sufre lo que te rodea Todo lo logrado, todo lo alcanzado y anhelado Una vida entera de edificación Toda una familia, todo un plan trazado Mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación No será, o tal vez, no vuelva a ser igual No sé, será por eso antes de caer Cierra la puerta a tu debilidad y dile no soporta Cierra la puerta a tu debilidad y dile no soporta Cierra la puerta a tu debilidad y dile no soporta Yo te amo Por la paz que tu me das De tu mano recibo seguridad Necesito de tu fuente Y en verdad tu amor me hace fuerte Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo he aprendido a reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias, siempre eres igual Es necesario que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Por lo que hiciste allí Que dice tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor y no lo beneficio Por el amor tan grande de aquel sacrificio No son los panes, no son los peces Lo que me motivan para que así me exprese Tú lo sabes todo, conoces mi intención Y que lo hago de corazón, son, son Es necesario que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo te amo, yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano, recibo seguridad Necesito de tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Oh, 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 oh Y tú eres mi bendición Hey, de la A la Z Alex Urro Oh, oh, oh Yeah, jeje Ya tú no eres la misma Actúas como si es normal Como si esto ya fuera a pasar Ya nada para mí es igual Y es que has cambiado Y amarte hasta me es pecado El saber que tengo a mi lado Alguien que no sabe ni amar Vas alejándote De todo lo que antes amabas Ya eso de adorar no es nada Y de Cristo no quieres saber Y ahora es tan diferente Humillándome enfrente a la gente No sé si esto me sea conveniente Si te sigo puedo decaer Ya no quiero llorar Perdóname si te hago mal Y aunque no te quiera abandonar Tengo que aceptar Tengo que aceptar Que tú eres mi yugo de Sibar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por cada día que pasa No sé qué decir Me toco a la puerta Y no me quieres abrir Mírame a los ojos Y dime si me amas como antes No me mientas Sé honesta y deja de fingir Si me amas Porque nunca me llamas Ya no eres como antes Ya no me dices nada Quisiera una oportunidad De arreglar Pero en realidad Ya eres tan diferente Humillándome enfrente a la gente No sé si esto me sea conveniente Si te sigo Si te sigo puedo decaer Ya no quiero llorar Perdóname si te hago mal Y aunque no te quiera abandonar Tengo que aceptar Que tú eres mi yugo de Sibar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Húye lejos, corre Y no te detengas Sálvate pero no pretendas Que te ame tratándome así Podemos hacernos más daño O puedo dañarte el año Tú sabes que Dios es primero Contrólate y no me hables así Porque tú has cambiado Y amarte hasta me es pecado El saber que tengo a mi lado Alguien que no sabe ni amar Vas alejándote De todo lo que antes amabas Ya eso de adorar no es nada Y de Cristo no quieres saber Y eres tan diferente Honestamente ya tú no eres la misma Yo creo que lo mejor para ambas Es que dejemos las cosas aquí Yo creo que Dios tiene algo mejor para ti Yeah Y yo no quiero llorar Solamente te pido Que nunca te olvides de Dios Y aunque no te quieras abandonar Tengo que aceptar Que tú eres mi chudo Es igual En estar más lejos de ti Pero más cerca de Dios Los legendarios Y que Andrea el Especialista Chico yo no sé por qué tú te metiste Si seguiste de largo Si te dije que tenía que ir a la derecha ¿Qué derecha? Tú sabes que yo soy zurdo, brother Pero el listo sea Dios Y tú me lo que tienes Es que mirarme Yo tengo todo calculado Tranquilo Y salte un poquito para atrás No hay nada Ya Ah, ¿qué te dije? Salte tú primero Fuimos Fuimos ¿Dónde vamos acá? Te jazó Cuando algo te falla Por más que lo intente No parece el mundo Te mando a la frente Cuando algo te falla, sigue persistente Que luz sepa el mundo que va a parar frente Vámonos a otra milla, al lado y doble a rodillas La mano se muestra en una silla, la luz que brilla No luce bajo la mesa, el fruto es por la semilla Que la verdad siempre te sirva de bombilla Para acabar que todo lo que te retrasa Con la oración enfrentarás cualquier diezilla Y la maldad jamás tocará tu casa Hacia donde guiaré, llamaré, llamaré Seguro no será pa'l suelo Y la boca arriba pa'l suelo Ese es mi consuelo Con Dios todo lo puedo Cuando hay abeos para arriba pa'l suelo Ese es mi consuelo Aquí no hay más tristeza Y arriba me mandan la fuerza Y arriba me mandan la fuerza Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo perseverando en cualquier ocasión Doy cada paso con fuerza y pasión Cada batalla me hace más fuerte Yo sigo pa'l frente Y no hay problema que se hizo prueba Que mi fundamento en roca remueva Cuando mi alabanza el cielo se eleva Recibo la paz que a seguir me lleva Y prosigo yo sabiendo que de arriba nunca vaya Termino lo que comencé, voy a pasar la raya Valiente y esforzado, dedicado y enfocado Todavía me he terminado, no pa' tirar la toalla Hacia donde miraré, llamaré, llamaré Seguro no será pa'l suelo ¿Para dónde? Mirar para arriba, pa'l cielo Ese es mi consuelo Con Dios todo lo puedo Cuando hay abeos para arriba, pa'l cielo Ese es mi consuelo Aquí no hay más tristeza Y arriba me mandan la fuerza Y arriba me mandan la fuerza Y ahí no te quedes sentado conforme Que todo el mundo tiene problemas Aunque la prueba parezca enorme Síganos los demás Y ahí no te quedes sentado conforme Que todo el mundo tiene problemas Aunque la prueba parezca enorme Síganos los demás Hacia donde miraré, llamaré, llamaré Seguro no será pa'l suelo ¿Para dónde? Mirar para arriba, pa'l cielo Ese es mi consuelo Con Dios todo lo puedo Cuando hay abeos para arriba, pa'l cielo Ese es mi consuelo Aquí no hay más tristeza De arriba me mandan la fuerza De arriba me mandan la fuerza De la A a la Z De la A a la Z De la A a la Z ¡Ale suno! De la A a la Z Mi consuelo viene del cielo oning por el bajo Poque ätó ¡Bミitón! ¡Bimmelo! jaja se ha y 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 Viernes estoy ayunando, sábado intercesión Domingo no cuenten conmigo, pa' culpas que voy Y una alabanza con danza a Dios yo le doy Y una alabanza con danza a Dios yo le doy Y una alabanza con danza a Dios yo le doy Aleluya, aleluya, aleluya ¡Que siga la fiesta! Oye, no cuenten conmigo Que no, no me van a convencer Dime que tiene de bueno arruinarse la vida por placer Váyanse de rumba Que yo como siempre oraré Bate las cosas que yo hago, algún día ustedes las hagan también Y esto es lo que yo hago Lunes es de vigilia, martes es de oración Viércoles solo biblia, jueves evangelización Viernes estoy ayunando, sábado intercesión Domingo no cuenten conmigo, pa' culpas que voy Y una alabanza con danza a Dios yo le doy Y una alabanza con danza a Dios yo le doy Aleluya, aleluya, aleluya ¡Que siga la fiesta! Y una alabanza con danza a Dios yo le doy Y una alabanza con danza a Dios yo le doy Y una alabanza con danza a Dios yo le doy Y una alabanza con danza a Dios yo le doy Aleluya, aleluya, aleluya ¡Que siga la fiesta! ¡Suscríbete al canal!